O sea, no tiene mira, pero bueno, por lo menos puede disparar de lejos. ¡Piquen la gente! O sea, matamos que dos coños, uno. Yo maté uno. No. Agarrate el sniper. No, no vale la pena. Ah, si veo uno azul o morado te aviso. Si va. Porque también tienen la recámara, nada más, o sea, no tenían casi balas, nada más tenían dos. Pero como no me puedo dar cuenta sino hasta que me lo pongo. Aquí me imagino que marcar las cuqueras es como la Mozambique en... La verdad dicen que la Mozambique de este juego es la... La pistola esa que dispara a un solo tiro y tienen que cargarla como por un minuto. LOL. Si sabes cuál es la... Si. Si, la que mata de... De hecho, hay un assignment que... Mira, allá donde marqué está cayendo un paracaídas. O sea que hay gente. Si uno escucha algo como un carro o algo. Allá va. Hay un tanque de este lado. ¿Lo ves? No lo veo, no lo veo. Está preparado, está preparado con... Yo tengo bazooka. ¿Vos tenés bazooka? Si. Lo escucho pero no lo veo. No se ve algo. Se están cayendo tiros de este lado, bebé. Mate uno. Exterminado. Pero todavía hay equipo de él aquí Porque Sí, sí, me acabó Hay un sniper ¿Te disparó? Sí, me metí en la casa Vamos a meternos ¿Vos tenéis...? Ah, ya, ya, yo tengo Le robe al coño que matamos Un chaleco de dos Lo vuelvo en la Sí Ajá, ¿por dónde está el sniper? ¿sabéis? Está como de este lado Dale Q para marcarlo Marico, nos va a agarrar el aro de fuego No, estamos dentro, marico Estamos dentro Estamos muy, muy en el medio O sea, estamos cerquita del círculo adentro Ahora es que no veo al sniper Como lo veo Y todavía escucho el carro Ey, por allá tiraron una bengala Roja, corre ¿Está ahí? Sí, nos tiraron una Ah, sí, sí, sí Hay que salir del círculo azul Sí, sí, sí Allá estamos safe O sea, que los coños están para aquel lado O sea, que los coños están para aquel lado O sea, nos estamos separando mucho O sea, nos estamos separando mucho O sea, vení para acá, vení para acá, marico O sea, allá está el círculo Pero hay un tipo aquí, veo Está solo ¿Lo mataron? Dale Sí ¿Te revieron? Sí Sí A más moleno que el círculo se estaba cerrando Buena esa Curate Y ponete armadura Madre, la verga esa del avión destruyó el techo de la casa Pero vos estabas persiguiendo el coño cuando fueron para allá, o apareció después Sí, porque me dio la espalda Y no sabía que estaba detrás de él Y yo, no, es que lo mato para ver Bueno Pero, ¿no te diste cuenta si murió él una vez o si quedó acostado? Eh, no, porque ya yo estaba en el piso Ajá, yo voy a pasar para esta casa Dale, voy atrás de ti A ver, por aquí Si veo algo Lord, tengo un espectador Alguien de los que maté me está mirando Exactamente Verga, a mí me late Mira, se acuerdan, se fueron para arriba Si Y escuché tiros Todavía estoy escuchando tiros De una sombra Ah, no Allá la verga esa verde Donde está el amigo de nosotros El amarillo Es un Eh, care package Epa, tiro ¿Nos veis? No Pero lo Ahora sí lo No Verga, estaban para allá, mariscos Para donde marqué, ¿verdad? Yo lo escuché Si Ahí cayó un Ya lo vi Ya lo vi Ya para acá Ok Ahí Verga, los árboles no me dejan ver Ey, me están disparando Me están disparando Del otro lado Del otro lado Al coño Eso fue mala mía Uy, tanque, iban, corre Arranca Yo no vi el tanque, pero confía en tus palabras y que alguien corren Hay alguien al parecer allá en la Marico, quedan seis O sea, somos nosotros cuatro y dos personas más Muy Ahí ya lo veo, ahí ya lo tengo Le disparé Le di Están los dos en la casita esa amarilla de arriba Están en la amarilla, ¿verdad? Sí, los dos Ahí les va un misil ¿Vos tenés armadura? Padame Tengo una Yo no tengo Me la tumbó Estoy abajo, Padate Aquí estoy, aquí estoy Ajá, la suelto Gracias Sí Están disparándonos los malditos con... Sí, bien Va a la catedral Va a la catedral Quiere cruzar a la catedral ¿Lo viste ahora? Sí Se metió en la iglesia Ajá, a sacar las Panzerfans, Marico Ya se las vacía la casa amarilla Vamos, le di Vamos, se fui yo Es un solo coño, hijo Ah, no, son dos Ah, vamos, arrucha ese maldito Ah, me tumbó, me tumbó, me tumbó Estoy allá afuera en la puerta de la iglesia Buena Tumbé a uno ¡Huevo, ganamos! Sí ¡Woo! ¿Qué hören? Sí ¡Ah!